Bienvenidos a Terreno, puede suena interesante No me importa cuanto tengas, cuanto ganes, cuanto cantes Tengo el micro en la derecha, mejor aprieta los guantes Cada que compongo otro, les propongo otro diamante Montana con montante, calla, corre, sube al vuelo Le pego suave al ritmo, como me enseñó mi abuelo Algunos ya no me saludan, por envidia o celos Pero voy a estar aquí hasta que se me caiga el pelo Créelo, la van a chupar y sin caramelo Más la agenda sigue llena, sírveme cuatro con hielo Tráelos para que vean que aquí no la cose Se acordará del éxito cuando escuche estas voces Bailo sobre los ritmos tumbados de doces Saigo como Jack en este morro y hasta entonces ¿Ves? Este micro tiene que hacer el aseo Viene a barrer tu basura con un buen parafraseo Dicen que si super bajas la verdad yo no les creo Pues estoy sonando fresco, soy un niño en el recreo Uh, es que nos quieren ver caer, algunos quieren el peor Pero si vienes de abajo claro vas a entender Que si no tuviste nada nunca aceptarás perder Uh, es que nos quieren ver caer, algunos quieren el peor Pero si vienes de abajo claro vas a entender Que si no tuviste nada nunca aceptarás perder Uh, llegó el turno de Montana, dame ese micro Junto al cachorro más perro, triple cuatro mijo Talento latino, del barrio lo más fino Si nada es swag papá, puro rapeo hijo Abriendo punta pa' los míos, picando piedra Sin perder la fe, firme en la carrera Unos quieren pegar pero esto no es para cualquiera Si tienen más ataques que canciones, de qué manera Oh yeah, más cabrón que bonito Desde pequeño, desde el noventa y pico Yo si quiero hacer y voy a ser un joven rico Sin necesidad de cambiar, me explico Tomando buenos vinos y buenas decisiones La hierba va en la pipa, mi vida en las canciones No seguimos reglas, no entendemos de razones Sigue sonando under como pintan los vagones Viviendo bien, man, siendo un enfil Los consejos de mi madre siempre los llevo aquí En vida todo se paga, no es bueno mentir Y no quieras que te crean hijos si no crees en ti Uh, es que nos quieren ver caer Algunos quieren el poder Pero si vienen de abajo, claro, vas a entender Que si no tuviste nada, nunca aceptarás perder Uh, es que nos quieren ver caer Algunos quieren el poder Pero si vienen de abajo, claro, vas a entender Que si no tuviste nada, nunca aceptarás perder Uh, es que nos quieren ver caer Algunos quieren el poder Pero si vienen de abajo, claro, vas a entender Que si no tuviste nada, nunca aceptarás perder Uh, llegó el turno de Montana Dame ese micro Junto al cachorro más perro Triple cuatro mijo Talento latino Del barrio lo más fino Si nada es swag, papá Puro rapeo, hijo Abriendo punta pa' los míos Picando piedra Sin perder la fe Firme en la carrera Unos quieren pegar Pero esto no es para cualquiera Si tienen más tatuajes Que canciones ¿De qué manera? Oh, ya Más cabrón Qué bonito Desde pequeño Desde el noventa y pico Yo sí quiero ser Y voy a ser un joven rico Sin necesidad de cambiar Me explico Tomando buenos vinos Y buenas decisiones La hierba va en la pipa Mi vida en las canciones No seguimos reglas No entendemos de razones Sigue sonando under Como pintan los vagones Viviendo bien, Mike Siendo un MC Los consejos de mi madre Siempre los llevo aquí En vida todo se paga No es bueno mentir Y no quieras que te crean hijos Si no crees en ti Uh, es que nos quieren ver caer Algunos quieren el perro Si vienen de abajo Claro, vas a entender Que si no tuviste nada Nunca aceptarás perder Uh, es que nos quieren ver caer Algunos quieren el perro Pero si vienen de abajo Claro, vas a entender Que si no tuviste nada Nunca aceptarás perder Uh, es que nos quieren ver caer Algunos quieren el perro Pero si vienen de abajo Claro, vas a entender Que si no tuviste nada Nunca aceptarás perder Uh, es que nos quieren ver caer Uh, es que nos quieren ver caer Algunos quieren el perro Necesitas de cambiar Me explico No, cosso, soy Which, ¿lo Con정idas de la Z gonna vote? No, pero nos quieren ver caer No, porque nos quieren ver caer